¿Cuáles son las enfermedades raras? A veces en las personas mayores nos cuesta más adherirnos a que ya no podemos hacer el deporte con la intensidad que nos gusta y con la exigencia que lo hacíamos de jóvenes, porque pareciera que cerebralmente nos sentimos jóvenes y el cuerpo no nos acompaña con eso, ni el estilo de vida que tenemos, porque más de uno ve en la cancha una persona que fuma antes de jugar un partido o que come en forma desmedida antes de enfrentar un partido. Entonces lo correcto es plantearse cómo estoy yo para hacer lo que yo hago. Y a pesar de a veces estar personas entrenadas, personas adecuadamente preparadas, puede pasar que cada tanto tengamos un evento vascular. En los deportistas que se sobreexigen, es más frecuente a veces que pasen el evento en el que no se sobreexigen. Evidentemente el consejo primero sería controles, supervisión del estado de salud antes de encarar este tipo de actividades. Yo creo que cualquier persona que pone a un cuerpo sobre un entrenamiento, una prueba de esfuerzo diaria o semanal, tiene que tener controles periódicos. Así como con cualquier herramienta que usamos, llámese un auto, llámese, tiene un service, el cuerpo humano cuando es sobreexigido por encima de su hábito normal, tiene que tener un control periódico para valorar si realmente está en condiciones de hacerlo, recibir consejos de cómo prepararse para hacerlo en mejores condiciones. Lo mismo la alimentación que tiene que recibir, el entrenamiento que tiene que recibir una persona que va a hacer una exigencia física, que una persona que no lo hace. ¡Gracias!